Hola yo soy Edo y estoy con un amigo Alejandro de nuevo Mi segundo video Mi segundo video Y mira hasta aquí me pone que está esto XD Bueno siéntate Jugamos con chus Me han dicho sus chusus Que quieren que hagamos un mazo de barril Hola eso está guay Te acuerdas que hemos hecho Hemos hecho lo mismo Y toma como lo hemos reventado Una vez Ellos han hecho lo mismo Pero hemos hecho hasta Captura de pantalla y todo Venga A ver si lo tengo por aquí Os dejaré Suscribiros al canal de Edo Si no estáis suscritos Si venga Víctor Víctor Venga Vale Hazte el macito El macito Pero me pongo el recolector del exil o no Si Pues vale me lo pongo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Despacito Ponte tú el hielo y yo la furia ¿Vale? ¿El qué? Ponte tú el hielo y yo me pongo la furia ¿Te queda claro lo que te digo? No No pues yo tenía el recolector del exil Soy tonto Y el hielo y el espejo Vale me queda esto El barril de duendes que parece que esto es ciego y todo Quita Quita Espera tío Quiero respirar tu caca despacito Deja que te diga caca al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Venga tío Huel Pacito a pacito Suave suavecito Nos vamos pegando el porcino Y después si se puede hago un video con mi padre ¡Va un video con mi padre! Hago un video con mi padre y va a salir por fin en Youtube Vale chicos Comencemos Porque mi padre nunca ha hecho video por Youtube ¿Vale? ¿Qué? Comencemos Recolectora Recolectora Yo lo pongo aquí ¿no? Vale Joder Espira, espira Vale 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 ¿Y ahora qué? Lo pongo aquí para después ¿Ya nos ponemos esto? No No se hace un poquito más ¿Y yo con qué desciendo? Dímelo Dímelo Mira mis cartas Tú dime con qué desciendo Con el hielo si lo necesito Tranquila Pero Esto desciendo Chapa ¡Hielo! Tío Bueno no importa que nos toquen una torre Nosotros le vamos a tocar La media La torre media Vale Voy a poner un Recolector aquí Tío pero Voy a retirar los guardias por tirar Y ahora Voy a esperar a tener el exil Que yo ya puedo Se acende podría yo Ya se acende Sí, sí Venga 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 Yo Gustavo la cuenta el exil Tienes cinco Muchísimo el exil Y esto dicen Se dejan perder Seguro Ya ves Bueno Cuando te diga ya comenzamos ¿Eh? ¿Quieres el exil? Sí ¡Hemos perdido! Sí Tío El mayor fallido El primer fallido El primer intento fallido A poner la segunda partida A ver si podré después hacer un corte Espera, ahora voy a jugar con mi padre Si puedo No, no puedes No, no puedo Voy a jugar contigo Gracias, juega conmigo Y después juega con mi padre No, solo conmigo A ver si lo acepta Después le enseñaré todo esto a mi padre Dejemos que primero ataquen ellos Bien hecho Bien hecho, chicos Ya tengo el suficiente para poner todo Venga, tío Ah, que no tienes nada ¿Con qué? Con lo que sea Ah, vale, con lo que sea Entonces dices con lo que sea No es mi culpa Así es que yo se me tiro El esqueleto Así que el mejor Tengo un pequeño roido Tengo el más Vale A ver Yo lo reconozco aquí para que se distraiga Y que... ¡Pero quiero cosas! Eres tú No, chicos, aquí vemos como mi compañero ha cenado Eh Que yo es el que hago el video Que yo es el que hago el video Es verdad Hacen el video, chicos Vale, vale, cuando yo te mando a la exil Lo hacemos, ¿vale? Nos vamos al hacha Imagínate que el mago de hielo revienta estas torres Uy La magua ¡Reciente! Hielo, hielo El hielo no importa El hielo el mejor utilizado del mundo, ¿verdad? Sí El mejor hielo del mundo, ¿verdad? Sí Vale, a la tercera va la ventida, chicos A la tercera va la ventida Sí A la tercera A ver si la liamos en la tercera y al final Venga, tío, la batería Que se cae ya la batería ¿Te acuerdas del vídeo ese que hemos hecho Antes? En mi casa ¿Sabes? ¡Sube el de! ¡Sube el de! ¡Sube, sube, sube! Sí El ataque de la rana, he dicho ¿Sabes? Voy a comenzar con recolector Y yo Yo lo tengo al 6 ¡Chan, chan, chan! Espera, si yo normalmente se lo hago ¿Qué voy a hacer aquí? No, si te voy a salvar ¡Mira, está salvando el niño! No entiendo Sí, ha dicho No, has dicho nada Yo no puedo nadar en el aire Cuando tenga elixir Lo hacemos, ¿vale? No, cuando yo también tenga ¿Sabes que sí? Es que Poner un catator de elixir Catator No importa, no importa si no lo ponen Tienes que hacer Barringos duendes, espejo y flor El espejo no importa si lo ponen ¿Vale? Yo ya estoy Espera, espera Avísame tú cuando estés No estoy Avísame y lo hacemos No importa Esto se defiende Venga, venga, venga Esto se defiende ¿Ya? Pongo el hielo, venga Venga, venga, ahora Entré Hemos perdido ya Tío No, sí Sí Ahora No No, tío No, se lo creo Esto no es la tercera balancita No La tercera va Es que por eso Por haber tirado el hielo Lo tendremos que haber hecho ahí Si no hubieras tirado el hielo Hubiéramos ganado Ya, pero Con todo eso lo que he tirado yo Ahora costaba desde el exil Y yo no voy a tener catorce Pero que no hubieras tirado el hielo Me refiero a que si no hubiéramos hecho antes Te he dicho que no me importa el hielo Te queda claro Esto después Ya Eso es el de mi vídeo Lo siento Sí, lo siento en nada Sí, lo siento mucho Lo siento en nada ¿Quién ganará todo eso o eso? O la Esto O la Qué raro que ganó eso Es súper raro, sí Mira, voy a tirar algo que destruirá la torre al máximo Mira Esto Aquí sí ¡Hala! Lo ha destruido Qué lindo Yo ya lo tengo todo ¿Y tú? No, yo no me voy a hacer Es que es el vuelo A ver Yo no lo tengo Me falta el hielo Pero da igual Venga Queda el hielo, queda el hielo Queda el hielo ¿Tú estás? Sí ¡Tres, dos, uno ya! Espero que ganemos Por favor ¿Qué dices, tío? ¡Támonos! Sí, seguro Venga Vaya fail Digo lo único que falta es tirar cosas Tirar tropas a tope ¿Tienes tiras tropas? ¡A lo loco, venga! ¡Todo! Por lo menos ha muerto ¡Todo! Ahora hay que decir Defiende Y mata que es decir ¿Por qué no estoy haciendo eso? ¿Por qué no estoy haciendo eso? Pero le siento Y me cago la boca Espero que ese no haya salido en el vídeo Bueno, a ver Voy a intentar jugar con mi padre Se ha ido Se fue Porque Primero voy a intentar hacer el cofre este Venga Chicos, última batalla Última batalla No, 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 no Espera Última batalla no Que quiero hacer el cofre de corona Bueno, vale Voy a hacer el cofre Porque si no Venga ¿Qué voy a hacer? Quita Y me quito los zapatos Venga Claro, como ves tú Mi padre dice Venga Que esto Que pierdo Más que él Que él Bueno Él gana mucho Pero si ellos tienen Como Por ejemplo El leñador Yo lo gano ¿Con qué? Gracias Esto me ayuda De mucho ¿Yo qué voy a hacer, tío? Si me has puesto este mazo ¿Qué hago? Mira Me pongo el mazo original Y tú otro También, ¿vale? Que si no Es que no ganamos nunca Vale Haz un corte aquí Haz un corte Espera Un corte Venga Adiós Vale Ya me he puesto el mazo ¿Vale? Yo también Espérate Yo también Tengo otro, ¿verdad? Ah, pues sí Es este Vale ¡Buena, taquita! ¡Ja, ja! Buena suerte, taquita Sí, sí Voy a comenzar con el poquito de hilo Que tiene Yo venga Que No sé cuánto va a durar más este vídeo Porque Yo supero el récord de lo anterior Pero Venga Comparado Como Con lo que hace Vegetta Venga Este vídeo No es Solo Solo es Bueno Un poco más de un cuarto de eso En quince minutos Yo estoy en la mitad, ¿sabes? En cuatro minutos Tío, que estoy viendo el vídeo Para hacer lo que te digo Espérate Cuidado Tirar el cone No tienes nada ¿Verdad? Tío, que se mata Hola, tío, que se mata esto Has dicho que ibas a tirar el cone Pues tira el diete Es otra cosa, ¿no? Eso es casi lo mismo Tienen la misma vida Sí, casi lo mismo Sí, la misma vida Ya tienen la misma vida Es que Seguro Eso que el mundo lo sabe Ojalá ¡Plata! Ojalá tenga la misma vida, ¿sabes? Sí Ojalá Vale, tenemos que tirarla ¿Qué pasa esta batería, tío? ¿Qué suena? No sé por qué Pero he soñado una vez este momento Bueno, creo Estoy seguro Si era un sueño Estaba en el futuro Deja la guarda Y después Eso te fue lo que ¿Qué? ¿Ahora qué hacemos? Solo Espera, son puestos Espejos, ¿verdad? ¡Dobles zap! Imagínate que alguien En vez de poner esto De barril de duendes Pone Zap Más Más clon Más Esto Más espejo Más clono relação Usted Más clon Este es un escenario Sivo Sivo Más clon Trabajo ね Trabajo Trabajo A Trabajo 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 Y Trabajo 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 De Trabajo Más clon Trabajo TumbL No Ne Sivo Trabajo Trabajo Tío, bueno, una corona es... Algo es algo, ¿vale? Algo es algo, una corona es una corona. ¿Y ahora qué? ¿A mí? A jugar así. Voy a intentar hacer el cofre de coronas, tío. Termino de grabar. Voy a hacer un corte y voy a hacer el cofre de coronas. ¿No termino de grabar? Que si no va a durar mucho. No, tío. Que sí. Que voy a hacer un corte y después termino, ¿vale? Que no, tío. Termino el cofre de coronas y ya está aquí, sin cofre de coronas. Adiós. Vale, mejor... Termino el vídeo y después hago otro, ¿vale? Adiós.